La trata de personas es la segunda actividad delictiva que más dinero genera en el país, afirmó Juan José Yañez Arriola, subprocurador para personas no localizadas, quien agregó que ya aparecieron 483 de ellas que estaban reportadas como tales, pero se sigue buscando a más de 1.410. Y sobre los presuntos funcionarios secuestrados, rehusó hacer comentarios al respecto. La trata de personas es una esclavitud de este nuevo siglo y tiene que ver mucho con los derechos humanos. México es muy grande, es la segunda manera de cómo financiar. El primero está el crimen organizado, nosotros creemos que puede ser el segundo la trata de personas antes de la venta de armas y drogas. Más de 483 personas localizadas, los últimos fueron sin vida aquí en el Distributor Vial, personas que tenían ya denuncia de desaparecido. No, tenemos 1.410 ahorita en búsqueda y hemos localizado 483. Oiga, ¿y hay algunos funcionarios también desaparecidos o secuestrados, no? ¿Tienen ustedes información de eso? Tenemos información de, en el área de secuestros que existen algunas personas secuestradas. Pero, ¿tiene datos de quién se da? Por ejemplo, se dice que Natanael del YPEC. Bueno, yo no quisiera dar información de este tema por la seguridad de las personas. Cámara de Gerardo López para RCA Informo, Eduardo Sarabia.